bueno acá acá estamos de nuevo y la idea es terminar la salida en vivo anterior hablando un poquito de la ley de del espejo no tiene sus leyes su mecánica su forma de funcionar y yo intento explicarla de una manera evolutiva de una manera positiva que te ayude a tener una vida mejor ya no dejarte tampoco afectar tanto por las opiniones de los demás porque a veces las opiniones de los demás te hacen a vos creer que sos alguien que quizá no sos entonces hablemos un poco de la ley del espejo de qué es lo que vemos no cuando vemos al otro quizá nos vemos reflejado a nosotros mismos entonces lo que te molesta de alguien a mí me molesta esto de esta persona esta persona es así me molesta esto bueno todo eso negativo todo eso malo que vos ves en esa persona quizá quizá digo no porque se puede interpretar de muchas maneras es un reflejo de cosas que no han sanado en ti o es un reflejo que te ayuda a ver lo que no ha sanado en ti y el ejemplo típico es la gente envidiosa que culpa a todo el mundo de envidia dice esta es envidiosa este también este otro también esas personas generalmente son envidiosas tienen ese problema lo que pasa que no son conscientes esta persona es mala esta también esta es negativa y quizá eso que te molesta en el otro es un reflejo de ti es un reflejo que te ayuda a ver algo no una carencia algo en lo cual trabajar lo que otro opina mal sobre ti quizá es una cuestión como como dije antes no que tiene que ver con cosas no resueltas en los otros y por supuesto no le vas a agradar a todo el mundo no si yo todos los días abro mi mi iphone y todos los días me encuentro insultos todos los días me encuentro maltrato simplemente porque la persona no coincide con lo que digo yo nada más que por eso pues esa tontería que no es ninguna cosa grave no coincidir con alguien entonces lo que el otro negativo opina sobre mí tiene más que ver con el otro que con uno las cosas que te gustan de los demás esta persona es buena es bondadosa son un reflejo de las cosas buenas que vibran en ti también todo lo que vemos es un reflejo de uno mismo es una proyección de uno mismo entonces si vos ves que todo es negativo todo está mal el universo es malo o dios es vengativo o hay una un libro del destino en donde está escrito que todo me va a salir mal está escrito en piedra bueno quizá uno tenga que repasar las creencias internas que uno tiene porque todo ese mundo que vos percibí que estás creando desde tu mente es un reflejo de ti mismo o de ti misma no es otra cosa más que eso por lo menos para mí es lo cual no significa que no haya gente jodida en la en el mundo no no estoy diciendo eso no estoy estoy hablando de a veces lo que pensamos sobre el otro como vemos a las otras personas usted dirá pero la persona efectivamente es una persona mala sí pero fíjense que la gente sabia la gente sabia y elevada de verdad no como nosotros que estaremos por el medio no estoy hablando de la gente elevada cuando habla de los demás siempre ve la gente muy sabia ve la parte buena de las personas del corazón intenta ver otras cosas y no habla mal de nadie pero eso le pasa a la gente muy sabia no nosotros caemos en la tentación de que alguien hace algo malo contra nosotros entonces decimos es malo y quizá hay que repasar las creencias no es que esa persona no sea jodida hay que repasar las creencias internas hay que hacer un trabajo interno como visualizamos a los demás en realidad y nos visualizamos nosotros mismos personas que no quieren a nadie que no empatizan con nadie quizá tampoco se quieren a sí misma o a sí mismo entonces todo lo que la ley del espejo lo que nos lleva es a trabajar sobre nosotros mismos a repasar lo que nosotros creemos que somos no hacia dónde vamos lo que los demás creen que tú eres no eres tú tú eres una cosa distinta todos pueden creer que vos no vales que vos esto que vos que vos lo otro todas cosas negativas eso va por cuenta de los demás tú no eres eso ahora yo noto que hay mucha gente que si se identifica inmediatamente con las opiniones que tienen los demás sobre sobre su persona no entonces si todos los demás opinan negativo de mí entonces yo soy una mala persona yo no valgo me bajo la autoestima y como no quiero eso lo que hago es estar comprando amor estar comprando afecto y agradar todo el tiempo y claro cuando estoy queriendo agradar todo el tiempo dejo de ser yo voy a hacer un montón de cosas simplemente para agradar como es como estar más o menos mendigando amor porque no quiero que los otros piensen mal de mí porque si no a mí me baja la autoestima entonces la ley del espejo te ayuda a pensar sobre todos estos mecanismos y a mí me parece muy importante pensarlo no por eso lo que estuve explicando en el vídeo de la mañana es que los procesos de magia son procesos que tienen que ayudar a crecer a madurar a abrir los ojos sobre quién eres qué crees hacia dónde vas evolucionar evolucionar no la gente cree que está todo escrito muchas veces no pero vos tenés una libertad un libro albedrío que tenés que utilizarlo como va utilizada tu energía en qué cosa vos ponés tu energía entonces bueno a esto voy yo no sé si hay algunas preguntas respecto respecto a este tema que la contesto entonces la ley del espejo te lleva a cuestionarte quién es quién eres hacia dónde vas qué es tu vida cuáles son tus creencias cuando uno está en un proceso evolutivo empieza a dudar un poco de las creencias que uno tenía y no estoy hablando sólo de creencias espirituales no de cómo uno ve la vida de cómo uno percibe las cosas estoy hablando de esas creencias no cuanto más iluminado este cuanto más cuando más vibración de amor hay menos uno juzga a los demás y eso no significa que uno sea tonto y se deje engañar o crea que alguien que es tóxico va a actuar de una manera amorosa pero uno evita construir una imagen negativa de la gente uno comprende está en su propio proceso de aprendizaje en este momento no puede hacer otra cosa más que joder la vida de la gente porque está haciendo su proceso de aprendizaje que esa a veces es una explicación difícil de digerir como usted me va a decir que mi ex está en su proceso de aprendizaje como si lo estuviera defendiendo es un hijo de puta es esto es lo otro es tóxico es psicópata me mintió bueno si todo bien pero todo eso que vos describís de tu ex simplemente es un reflejo de lo que no ha sanado en ti entonces hay que enfocarse en la sanación no en hablar peste de un ex porque podrías tener toda la razón pero tener toda la razón no provoca sanación entonces tú puedes describir la situación a la perfección pero qué haces con eso tú construye una vida mejor o te la pasa hablando de tu ex porque este es un tema que que va muy conectado a las personas que buscan ayuda respecto a ex que han sido abusivos y entonces creen las personas que sólo categorizar al ex como una persona mala y de baja vibración resuelve el problema entonces yo ya me liberé me empoderé bueno hay que cambiar un poco la las creencias la manera de construir realidad desarrollar más inteligencia emocional porque vos atrajiste a esa persona porque entraste en ese juego y esto no es hacer sentir culpable a la persona sino intentar buscar un enfoque positivo que todo lo que nos pasó sirva no simplemente quedarnos reflejando nuestra herida interior que no nos va a servir de nada me acaban de mandar un mensaje perdón si me quieren hacer una pregunta hay mucha transferencia de estados negativos por ejemplo el odio el odio no alguien vos sentís que te ha causado un daño a veces el daño ni siquiera real a veces es muy real no una persona te hizo un daño físico y te difamó por las redes sociales es un daño es otras veces uno imagina que es un daño simplemente porque la persona no se te rechazó porque todos tenemos derecho a a no tener una relación con alguien y decir no te quiero elijo otra persona nosotros nos sentimos profundamente dañados y como nos rechazaron odiamos a la persona porque estamos muy heridos no entonces queremos la venganza que la venganza es simplemente querer transferir la herida interior que yo tengo a la otra persona quiero que la otra persona sufra lo que sufro yo y eso va a arreglar algo no va a arreglar nada te va a enfermar la cabeza a vos te va a enfermar la cabeza a vos te va a enfermar el campo energético a vos y el odio o la venganza no son sólo cuestiones no se equivoquen que yo soy brujo yo no soy psicólogo no son sólo cuestiones psicológicas o emocionales son energéticas cuando hablamos de emociones hablamos de energía cuando hablamos de pensamiento también hablamos de energía porque todo es energía vos estás en un estado vibratorio oscuro oscuro entonces entras al mundo de los sueños y empezás a soñar con esa persona que odias tanto no y puede ser que le transfieras esa energía del odio sí puede ser puede ser a través de los sueños o a través de un pensamiento obsesivo constante ahora por supuesto que eso no te va a liberar no te va a sanar y te va a generar malas tendencias o mal karma porque resulta que vos sin querer tengas o no razón o sin querer o por desconocimiento en definitiva estás queriendo transferir el dolor a otra persona porque a vos el dolor te te supera no te ha hecho mucho daño en todos los niveles la energía la mente las emociones entonces sin querer vos estás transfiriendo ese dolor creyendo que te vas a liberar creyendo que se va a restablecer algún tipo de equilibrio en el universo la gente cree que la venganza es justicia divina es que el universo restablece el equilibrio si todas las personas que nos equivocamos en la vida fuéramos castigadas no quedaría un ser humano en pie entonces hay que aprender a tener una mirada más compasiva sobre uno mismo más amorosa sobre uno mismo y cuando uno logra eso es más amoroso y más compasivo respecto de los demás uno tiende a entender más a comprender mientras uno no comprenda a uno le duele entonces uno quiere que la otra persona también le duela y mucho más y que sufra y que la pague pero resulta que tú dos semanas atrás decías que amabas a esta persona así somos los seres humanos estamos haciendo un aprendizaje y estas cosas nos han pasado de alguna manera a todos rompí con un ex hace dos semanas y apliqué contacto cero sin embargo mi tarot me dice que no tengo futuro junto a él es posible revertir esto con endulzamiento a ver yo creo que la pregunta que se impone ahí es por qué podría decir el tarot que no hay futuro con esta persona que es tener futuro con esta persona esta puede decir el futuro con esta persona es que nosotros vivamos que tengamos un proyecto de vida que tengamos hijos que hagamos esto lo otro yo te pregunto esa persona está en esa sintonía en ese nivel de conciencia y quizás la respuesta es no entonces le estamos pidiendo algo a alguien que está en otro nivel de conciencia en otra vibración en otra onda entonces si está en otra onda quizás es esto lo que te quiere decir la el tu tarot es muy difícil tirarse el tarot a uno mismo en una situación así y entender en profundidad supongamos que voy a decir voy a hacer un endulzamiento no y es como te digo yo no la persona suponete que vuelve tiene sexo coge la pasa bien se siente confundido y después se vuelve a ir y por qué se fue rodrigo es porque no está en la sintonía quizás volvió por confusión quizás le estás pidiendo una persona algo que no puede dar eso tenés que analizarlo por lo menos en mi forma de trabajar la magia y si ocurre lo contrario sentir que todo lo malo lo has hecho tú y no encontrás los errores que ha cometido la otra persona bueno es una señal de desequilibrio no así como tokio así como hay personas que dicen no el mundo es malo las personas son malas hay gente que me ha hecho mal de ojo mi ex es un monstruo mi otra ex es una psicópata hay gente que culpan a todo el mundo hay personas que no pueden culpar hacia afuera y se guardan la culpa y se castigan con la culpa o sea es completamente inverso y lo que está faltando ahí es equilibrio y quitar la programación de la culpa porque no hay culpa la vida es un aprendizaje y uno en un aprendizaje se va a equivocar como cualquiera no cuando aprendiste a caminar te caíste 20 veces lo mismo que yo no capaz que yo me caí 40 y vos 20 son aprendizajes distintos eso no te hace culpable lo que pasa que hay mucha programación de culpa entonces decimos lo malo lo hice yo la culpa la tengo yo más o menos lo mismo no y tiene que ver con que ok puede ser que me equivoqué pero en una relación de pareja los dos son responsables de la ruptura los dos son responsables de la no evolución de la pareja entonces si los dos son bueno a ver qué me toca a mí quizá vos decís bueno yo cometí más errores que él ok como trabajo mis errores como los cambio no me quedo solo con yo hice todo lo malo yo soy culpable entonces eso va a afectar tu autoestima va a afectar va a afectuar perdón afectar tu tu energía y eso de eso no te va a ser bien o no te va a llevar a evolucionar cuando uno comete la mayor parte de los errores es porque han faltado aprendizajes y esa persona que ha pasado por tu vida de alguna manera ha pasado por tu vida no para nada sino primero que todo para enseñarte sobre estos errores que vos has venido cometiendo sistemáticamente hasta esta relación hasta el día de hoy para poder despertar para poder transformarte por eso las transformaciones a veces son como los partos a través de dolores de sufrimiento de desesperación y después nace el bebé y se acabó el dolor esto es lo mismo ese es transformarse decir bueno que pasó esta relación yo me equivoqué en el 80 por ciento de las cosas pero soy inteligente no me estoy castigando con la culpa no me estoy a cada rato fustigando y cayendo en la depresión estoy dándome cuenta de que ok cometí errores todo esto tiene que servir para mejorar confío en lo que el universo traiga para mí simplemente te sugiero que pienses en estas palabras el rodrigo hago el uso del péndulo seguido esto me puede traer consecuencias no para nada porque si es una herramienta el péndulo es como que vos me digas mira yo en mi trabajo utilizo el martillo y el cincel todos los días ningún problema es una herramienta ahora una herramienta puede ser utilizada de una manera constructiva poderosa o puede ser utilizada de una manera egoísta entonces creo que lo que hay que intentar es profundizar un poquito el aprendizaje del péndulo u otros aprendizajes para que vos lleves adelante tu trabajo del péndulo o tu péndulo para medir tus propios asuntos de una manera más sabia nada más pero no hay nada malo en eso son experiencias y quizás yo en el pasado cometí cometí el error lo digo porque me parece como que lo he estado viendo distinto en este tiempo no de hablar muy negativamente de la gente que hace amarres y en definitiva hay que verlo de la siguiente manera yo no estoy de acuerdo con los amarre está claro el que de mi canal entiende que es un punto de vista totalmente distinto al mío no pero hay que entender que las personas queriendo recuperar el amor recuperar el equilibrio perdido en la vida estar bien a través de la desesperación hacen cosas y bueno son intentos de encontrar una solución que por supuesto que son son intentos digamos fallido que no van a no van a dar ningún resultado positivo en todo caso más que el aprendizaje pero haya hecho lo que haya hecho en magia creo que mi postura hoy es bueno ok son experiencias por las que había que pasar y hay que intentar aprender y eso que yo atiendo gente que ha hecho todas clases de trabajo de los que se le ocurra para matar para enfermar de venganza de magia sexual para que no se erecte el pene para que esa mujer no tenga orgasmo para que se le vaya a la prosperidad para que se enferme y como pude haber hecho una cosa así en el pasado rodrigo me siento mal me siento que no valgo como pude haber hecho al final tenía razón que me dejó mi ex bueno son cosas que hacemos en momento de desesperación y no pasan por casualidad ahora lo que tenemos que utilizar eso de una manera positiva y creativa voy a estar en san juan este año porque atiendo a un amigo mío de san juan lo estoy atendiendo a fabián que es de san juan de angastaco él es de angastaco así que si dios quiere voy a estar ahí ahora este año en poco tiempo probablemente en dos meses y voy a estar en san luís y me voy a pegar una escapada a san juan dentro de lo que pueda no una pregunta mi mamá era una mujer de antaño abnegada y toda una mujer de casa con un esposo machista en la típica historia la historia de mi mamá vota repitiendo la historia de mi mamá no juzgo a nadie así son nuestras enseñanzas a mí no me gustaba como mira lo importante es uno va a recibir historia no va a resonar con programaciones de los padres de los ancestros que a veces son programaciones muy negativas y lo importante es darse cuenta yo no quiero que me pase lo mismo ya ese es el principio de todo no hay gente que de pronto está deprimida que mira los ancestros y va a encontrar que la madre es depresiva que el abuelo fue depresivo que ha habido mucha culpa en esa familia que ha habido mucho problema de autoestima entonces yo ahora estoy recibiendo toda esa carga genética energética y yo tengo los mismos problemas me miro al espejo bueno eso eso pasa para poder despertar poder ver todo eso en el árbol de los ancestros digamos es la posibilidad de despertar y sanarse no sólo uno si se sana uno sana a todos los ancestros especialmente a los que están por venir que todavía no han llegado a la vida en algunos casos las situaciones de extremo dolor generan que esas experiencias se trasladen a los hijos se hoy estaba leyendo justamente en el libro que mostré atrás no que mostré antes no a ver ahí está a ver yo dispensa no que él estaba contando que los hijos de personas que han estado en campos de concentración los hijos varones enfermaron de cáncer de una manera mucho más notorio que los hijos varones de otras personas que durante la guerra no pasaron por el campo de concentración o sea que las experiencias traumáticas dolorosas terribles de los padres de alguna manera se transmiten también a través de la parte genética de la epigenética se llama igual yo no soy un especialista en eso ni pretendo explicar todo ese mecanismo pero las experiencias traumáticas sin sin una explicación científica porque yo no la tengo ni tampoco me interesa mucho por lo menos en este momento se transfieren se transfieren de manera inconsciente se transfieren las heridas los dolores los secretos las traiciones las infidelidades se transfieren a la otra generación y quizá vos te toca recibir todo eso y porque soy así y porque recibí todo esto bueno es una oportunidad de sanar era mi mamá enfermo y falleció hace 13 años desde desde ese entonces siento que tomé su lugar como hago para liberar eso bueno es que justamente hay un antes y un después respecto a cuando uno se da cuenta estoy repitiendo la misma historia que mi mamá que mi papá que mi abuelo que este que el otro ancestro el que sea o un ancestro desconocido que no puede identificar bueno ese es el primer paso el segundo paso es que hay que desprogramarse a través de muchas técnicas por ejemplo tener la bio neuro emoción tenés las constelaciones que van específicamente a este especialmente las constelaciones van específicamente a este asunto van a este asunto las constelaciones van justamente a esto entonces yo te diría que busques a alguien que trabaje las constelaciones y lo hagas pero simplemente con hacerte consciente y empezar a trabajar esto de limpiar la mente meditar empezar a funcionar en otra frecuencia este tiempo de de crisis de pandemia como yo vengo explicando ayuda mucho a despertar es un tiempo de mucha sensibilidad eso te va a llevar por un camino donde tarde o temprano te vas a liberar de eso porque vos ya tenés la conciencia de que estás repitiendo hay gente que no se da cuenta a mí me cayó la ficha o el 20 como dicen los mexicanos siempre lo digo no cuando una persona me dijo tengo un problema no una chica mexicana tengo un problema con el alcohol me parece que soy alcohólica y me dejó mi marido bueno qué va a ser un marido te puede dejar una esposa te puede dejar a mí me pasó a todos nos ha pesado alguna vez qué va a ser hay que hacer el duelo sí pero tengo miedo no de eso de que me dejaron tengo miedo que me pase lo mismo que de mi mamá a mi mamá a la misma edad que a mí la abandonó mi papá nunca más le habló no me vino nunca a ver a mí no me dio dinero no me dio amor mi mamá se volvió una alcohólica y nunca más se enamoró y vivió amargada tengo miedo que me pase eso cuando empieza a suceder eso y la persona se da cuenta que está en la misma huella digamos energética de la madre hay la persona despierta y puede sanar si no lo hace la persona empieza a tomar y a tomar y a llenarse de odio de resentimiento y sigue el ejemplo o sigue más bien la historia porque resuena con la historia de la madre o sea nada pasa por casualidad yo he visto gente que de pronto hubo una gran ruptura y una depresión profunda a los 37 años y resulta que esa persona dice quiere que le diga una cosa a rodrigo a mi papá le pasó lo mismo a la misma edad y le pasó la misma circunstancia bueno de acá en más tenés que pensar qué es lo que haces con vos qué le pasó después de eso a tu papá no volvió a recomponer su vida conoció a mi mamá fue feliz bueno entonces hay que intentar llevar las cosas por ese mismo camino con el que evidentemente está resonando vos no mucha mucha persona alcohólica o con adicciones tiene una resonancia con historias familiares de adicción de baja autoestima entonces si uno se da cuenta a uno dice estoy repitiendo todo esto entonces tengo que cambiar es darse cuenta es el primer paso después pueden aparecer un montón de camino vos podés probar las constelaciones lucía vos podés decir mire me resolvieron el problema fantástico rodrigo o podés decir mire dos meses dice constelaciones hice ocho sesiones me hizo bien pero no siento que no algo más falta bueno entonces no significa que está todo perdido significa que después podés buscar otro camino y después otro y tarde o temprano va a llegar la sanación pero el primer paso que es darte cuenta vos ya lo tenés bueno hasta acá llego porque es un poquito ya un poquito tarde les deseo buenas noches a todos y espero que esto haya sido de utilidad buenas noches